Bienvenidos, bienvenidas a este compartir sobre algo que a mí me apasiona que es la indagación apreciativa y cómo aplicarla al acompañamiento a las personas. Soy Miriam Subirana y llevo muchos años en el mundo del acompañamiento a las personas y me formé directamente con David Cooper Ryder, que es el creador y el impulsor de Apreciation Inquiry y generé un método de aplicar la indagación apreciativa al acompañamiento a las personas, al coaching y a acompañar uno a uno. ¿Por qué digo esto? Porque la indagación apreciativa es un método que se creó para transformaciones a grande escala a nivel de las organizaciones, de los equipos, de las asociaciones, de las empresas. Y el impulso al que nos lleva la indagación apreciativa a mí me pareció que era también muy aplicable a la práctica personal y al desarrollo de sesiones de coaching desde las bases, los principios y las premisas de la indagación apreciativa. Entonces, con la práctica llevo ya bastantes años impulsando la indagación apreciativa en el mundo de habla hispana, también de inglés y en Europa, pero sobre todo en Iberoamérica, y publiqué el libro de Florecer Juntos, una guía de coaching apreciativo, donde aterrizo todo lo que es la metodología de la indagación apreciativa, la filosofía y los principios en el acompañamiento a las personas. Este webinar lo que voy a hacer es una presentación para que veáis brevemente en lo que el rato que estemos juntos, juntas, que será menos de una hora o una hora máximo, lo que nos permita ese tiempo. Mi idea es hacer como una breve presentación de lo que es la indagación apreciativa y luego la aplicación al coaching y al acompañamiento a las personas y también poder tener un espacio de preguntas, respuestas, dudas, inquietudes. Así que agradezco muchísimo que estéis aquí y lo que voy a hacer es compartir algunas diapositivas. Entonces, los cuadros, he utilizado algún cuadro que he pintado yo y vamos a ver, ¿de qué se trata esto de la indagación apreciativa y del coaching apreciativo? Es un proceso generativo de cambio en el desarrollo de las personas y los grupos. Sería una de las múltiples definiciones de la indagación apreciativa. ¿Qué quiere decir la palabra generativo? Que genera vida, que es creativo, que genera un espacio diferente del que has iniciado el proceso y que te lleva a hacer crecer, a ver crecer todo aquello que nos da vida y que nos impulsa hacia adelante, que nos impulsa hacia la vida, por decirlo de una manera. Entonces, la indagación apreciativa es un proceso de investigación en acción, es decir, no un proceso de investigación en la academia o en el laboratorio, sino realmente en acción, en relación de todo aquello que da vida a una organización, una comunidad, una persona, un grupo vinculado. Utiliza un conjunto de principios para descubrir todo aquello que enaltece la vida y para diseñar e innovar lo que dará más vida. Estos principios se basan en el campo de la construcción social y la innovación emerge del mismo sistema. Es decir, que si alguien está buscando innovar, pues esa innovación emergerá de sí misma, de ese mismo sistema. Voy a explicar brevemente el significado de todo esto que está como aquí muy en esencia en esta diapositiva. ¿Qué queremos decir? El con indagar en todo aquello que nos da vida. Es decir, ¿qué es lo que te da vida? Lo que te da alegría, lo que te da esperanza, lo que te da ilusión. Todo aquello que te abre a ti misma y te abre a los demás. Pueden ser emociones positivas, pueden ser relaciones inspiradoras, puede ser todo aquello que te da sentido a lo que haces a tu ser y estar en el mundo. Así que eso sería el indagar en aquello que nos da vida. Y hay un conjunto de principios en la indagación apreciativa sobre los cuales trabajamos para precisamente descubrir todo aquello que enaltece lo que da vida. Y para diseñar e innovar, pues ampliar ese núcleo de vida. Digamos que si tienes una bellota delante de ti, tú puedes pensar, bueno, esto tan pequeño, tan duro, tan encerrado en sí mismo, pues no sé si tiene mucho futuro. ¿Qué es lo que hacemos con la indagación apreciativa? Aplicando la inteligencia apreciativa, es ver el roble en la bellota. Entonces, ¿qué es todo aquello que le da vida a esa bellota para ser lo que ha nacido para ser? Que es un roble, un gran árbol. Y la indagación apreciativa, lo que nos ayuda a través del principio narrativo, del construccionismo social, que estaba en esta diapositiva, ahora os explicaré brevemente, del poder de la imagen, del principio anticipatorio. Es decir, el que la bellota se vea como un roble. Porque si la bellota no se ve como un roble, es como la historia de ese huevo de águila que cayó en un gallinero y cuando nació el águila, pues el águila intentaba ser como las gallinas hasta que pasó un águila por allí y dijo, pero no ves que tú no eres una gallina, sino verte a ti mismo. Y cuando empezó a verse como un águila, pues se desarrolla también como águila. Así que ese es el principio anticipatorio de la indagación apreciativa por el cual las imágenes que tenemos nos llevan hacia adelante o nos encallan hacia atrás. Y lo que hacemos es, a través de la indagación apreciativa, buscar esas imágenes guía. Por ejemplo, me vino un cliente que se leyó uno de mis libros donde habló de la tolerancia y me dijo, bueno, yo vengo para que me ayudes a ser más tolerante. Porque cuando voy a trabajar, pues mi jefe me pone a mil, me pongo muy nervioso y a veces he dado portazos en la puerta, a veces he alzado el tono de voz y veo que tengo muy poca tolerancia. Es una persona que trabaja en una corredoría de seguros. Y entonces yo le pregunté, ¿tú te ves siendo más tolerante? Y me dijo, no, qué aburrido. Digo, bueno, pues por mucho que yo te acompañe, te dé pautas o te haga preguntas para que tú desarrolles la tolerancia, será muy difícil que seas tolerante porque tú no te ves siendo tolerante. Así que ese es el poder del principio anticipatorio, de buscar cuáles son aquellas imágenes guía que te llevarán a ser lo que quieres ser. Como otra persona, bueno, una comida con amigas de mi madre, que todas son octogenarias, pues una de ellas así rechonchita gordita, dijo, es que a mí no me funciona ningún régimen de adelgazar. Digo, ¿tú te ves más delgada? Dice, no. Digo, pues es que ningún régimen te funcionará porque tú no te ves así. Entonces la inhalación apreciativa ayuda a sintonizar lo que la persona quiere con que realmente sea honesto consigo mismo. Muchas veces la persona dice, quiero esto, pero surge como desde la responsabilidad, desde la obligación, tengo la obligación de tolerar a mi jefe, pero realmente, qué aburrido, me decía este cliente. Y pues ahí buscamos cuál es la imagen o las imágenes, en el caso de él, por ejemplo, pues él de pequeño siempre había querido ser payaso y yo le dije, digo, bueno, ¿qué es lo que te atrae de ser payaso? ¿Qué es lo que te mueve? Y dijo, traer sonrisas al mundo. Entonces esa imagen de hacer sonreír a la gente a través de esa imagen que le llamamos una imagen guía porque es lo que la persona quiere ser más, es lo que le da vida, es lo que le mueve hacia adelante, pues llevando sonrisas ya trabajas la tolerancia. Porque evidentemente si yo doy un portazo o alzo la voz, pues dudo que lleve muchas sonrisas al mundo, más bien la gente se asusta o se pone a la defensiva o alcan el tono de voz también. En cambio, si mi imagen guía es llevar sonrisas al mundo, que es el caso de este chico, eso estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da vida, eso es lo que da sentido a su ser, eso es lo que le mueve. Desde ahí se trabaja lo que la persona siente que tiene que desarrollar, pero además se desarrolla mucho más, en este caso no solo la tolerancia, sino lograr ser y compartir lo que quiere ser y compartir en el mundo personal, relacional y en el trabajo. Así que utilizamos esos principios para descubrir lo que da vida y entendemos ese dar vida como dar sentido, motivación, abrirte a lo que realmente quieres. Y estos principios se basan en el construccionismo social que está como en la base de la indagación apreciativa. Tanto el construccionismo social como el constructivismo social tienen la ontología del lenguaje en el centro. Es decir, según el lenguaje creamos nuestra realidad. Pero en el constructivismo hablamos desde el yo, es decir, es la ontología del lenguaje desde el individuo. En el centro está el individuo. En cambio, en el construccionismo social, que es la base de la indagación apreciativa, en el centro están las relaciones. Somos seres relacionales. Las relaciones nos influyen. Las relaciones hacen que seamos lo que somos. Es decir, que hemos nacido de una relación y nos hemos criado relacionándonos y nuestro mundo interior es un mundo relacional. Y muchas veces estás solo, pero en realidad en tu interior estás hablando con otros o estás pensando en otros o eres el resultado de las relaciones y las conversaciones que has tenido. Y del construccionismo social también y de la ontología del lenguaje en el centro de nuestra vida está el ser relacional y el lenguaje que utilizamos para describir, narrar nuestra realidad. Como dijo el filósofo Wittgenstein, que cambió el curso de la historia, de la filosofía, cuando dijo todo es una cuestión del lenguaje, y su frase conocida los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Allí donde no llega mi lenguaje no llega mi mundo. Es decir, que el lenguaje configura nuestro mundo. Bien, voy a continuar compartiendo la siguiente diapositiva. En indagación apreciativa se habla del núcleo positivo de las personas. Es decir, seguimos un proceso para llegar a conectar con el núcleo positivo personal, que son sus logros, sus oportunidades estratégicas, sus fortalezas, sus ventajas, la visión de posibilidad, talento, innovación, pensamientos elevados, emociones positivas, habilidades sociales, sabiduría intuitiva, valores, conocimiento adquirido, competencias, talento. Diríamos que es todo aquello que nos hace florecer. todo aquello que da sentido a nuestro ser y hacer. Y cuando tú estás en tu eje o en tu centro o en tu núcleo positivo, que es el jesuita Frank Jalix le llama el núcleo sano, es ese centro interior de vida que te hace abrirte al mundo, que te da fuerza personal, que te da vitalidad, que te da energía y que te da sentido a lo que eres, a lo que haces, a cómo hablas, a cómo compartes. Ahí, en el centro, en el núcleo positivo, cuando estás asentado en ese núcleo positivo, te es más fácil ver el camino a seguir. Y en muchas ocasiones los clientes cuando vienen a una sesión de coaching es porque de alguna manera se han salido de su núcleo positivo, han perdido su eje o perdido o desconectado, se han desconectado de su núcleo sano, de su núcleo positivo. y con el proceso del acompañamiento de la indagación apreciativa, ayudamos, acompañamos a que la persona reconecte con su núcleo positivo y desde ahí tiene una visión mucho más amplia o más clara del camino a seguir. Voy a seguir compartiendo la diapositiva. En el proceso del acompañamiento apreciativo, del coaching apreciativo, seguimos el denominado ciclo de las cinco D's y es un ciclo que lleva a definir, descubrir, dream, soñar, diseñar y el destino. Voy a hablar brevemente de cada una de estas fases. Podríamos decir que a través del coaching apreciativo llevamos a la persona a cambiar de un lenguaje de carencia a un lenguaje de abundancia a través de estas cinco fases y a través de los principios de la indagación apreciativa. Os he hablado del principio anticipatorio de la imagen, el principio del construccionismo social y el principio narrativo por el cual tú utilizas un lenguaje para narrar la situación que vives y en muchas ocasiones las personas narran desde lo que no quieren y no desde lo que quieren. ¿Qué te gustaría en tu vida? Ah, pues que no hubiera esto, que no me enfadara con mi marido o con mi pareja, que no me equivocara tanto, que no, que no, que no, o sea, hay mucho no. ¿Qué les pregunto cuando me dicen no esto, no otro? Digo no, te he preguntado qué es lo que quieres ver crecer en tu vida, qué es lo que no quieres y nos cuesta porque estamos como educados desde el lenguaje de carencia, el lenguaje de carencia es lo que no hay, es decir, lo que falta, lo que no tengo, lo que no va bien, lo que no quiero. ¿Cómo sería un mundo mejor para ti? O que no hubiera guerras, que no hubiera enfermedad, que no hubiera tal, que no hubiera cual, digo, pero, ¿qué es lo que quieres que haya? Y ahí, no sé si conocéis un poco de la PNL, de la programación neurolingüística, pero que nos dice que el cerebro no, digamos, que no interioriza el no, sino la imagen. Entonces, si tú dices no quiero fumar, la imagen que te viene, ¿cuál es? La de fumar. No quiero engordar y ¿qué imagen te viene? La de estar gorda. No quiero enojarme. ¿Qué imagen te viene? La de enojarte. ¿Qué hacemos con la indagación apreciativa? ¿Qué quieres? Vale, no quieres fumar, ¿qué quieres? Quiero subir las escaleras sin cancharme. ¿Qué imagen te viene ahí? Subir las escaleras sin cancharme. Quiero, no sé, jugar a tiendis, correr, tener los pulmones limpios, estar más sana. Y ahí, al hablar desde el lenguaje de abundancia que quiere decir lo que quieres, la imagen que te viene es de lo que quieres, ¿no? De lo que no quieres. Así que utilizamos este ciclo de las 5Ds para, entre otras cosas, ensalzar lo que queremos y profundizar en nuestro núcleo positivo para irradiarlo al mundo. Es como conectar con tus fortalezas, hacerlas emerger, potenciarlas e irradiarlas al mundo para ser en el mundo desde ese poder interior. Así que vamos a ver sobre la indagación apreciativa las 5Ds que podríamos decir. ¿qué hacemos en esas 5Ds? Apreciar qué es lo que nos da vida. Imaginar cómo podría ser si viviéramos en ese centro de vida, en ese manantial interior de vida. Dialogar, ¿vale? Eso es lo que quiero, cómo lo voy a aterrizar, cuál sería el puente entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Innovar cómo será, aterrizarlo. De manera que a través de las 5Ds lo que hacemos es desarrollar el potencial de la bellota para ser un roble. Es una metáfora. Pero en vez de centrarnos en todo lo que nos impide ser roble, vamos a centrarnos en todo lo que nos potencia ser roble. Es un poco, no sé si habéis oído hablar de la medicina integrativa que lo que hace es utilizar por un lado el camino tradicional de eliminar lo que está mal, eliminar el tumor, eliminar el virus, eliminar la fiebre, o sea, eliminar incluso el síntoma, eliminar, eso es la medicina alopática, la del sistema sanitario que prevalece más, pero la medicina integrativa que hace potenciar tu sistema inmunitario, potenciar lo que te da vida, potenciar, yo añadiría aquí, las ganas de vivir, porque hay una investigación que hicieron en India y lo sé porque conozco a uno de los cirujanos más importantes en la India y me habló de esta investigación gente que tuvieron que recibir o tener una operación de corazón, aquellos que tenían ganas de vivir sobrevivieron mejor a la operación que aquellos que, bueno, si me muero pues da igual, y bueno, ahora no voy a dar aquí todos los datos de esa investigación, pero en esencia es esas ganas de vivir, de querer avanzar y movilizarse. Eso no quiere decir que no vayamos a atacar el tumor o a sacar el virus o a eliminarlo, pero lo hacemos fortaleciendo también el sistema inmunitario, la alimentación saludable, las ganas de vivir. Eso sería como una metáfora de lo que hacemos en la indagación apreciativa. En vez de estudiar bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes este problema? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no va bien? En vez de indagar por ahí, vamos a indagar en qué es lo que te da vida, qué es lo que te mueve cuando estás en tu centro, en tu núcleo positivo, cuáles son las imágenes que te inspiran, que te ayudan a avanzar y desde ahí mirar el problema, entre comillas, porque el problema es según cómo lo narramos, las situaciones según cómo lo narramos que podemos sentir que es más un problema, bueno, es una situación que tengo que afrontar, que es difícil y es mejor afrontarla desde toda mi fuerza, mi poder y no me gustan las dos palabras fuerza y poder, mi vitalidad, digamos, mi vitalidad, mi positividad, mis ganas de avanzar, es mucho más ágil desde ahí que no, desde el agotamiento, el cansancio, el no puedo más. Así que voy a ir ahora brevemente a lo que es la metodología de las cinco Ds. Primero es definir el tema. Normalmente en una primera sesión de coaching se definen los objetivos. en indagación apreciativa hablamos de definir los temas sobre los que vamos a trabajar. Los objetivos están como mucho más orientados a la acción, surgen de la estrategia militar, no sé si lo sabíais, si habéis estudiado estrategia, la palabra objetivo surge de esa estrategia militar, cuál es nuestro objetivo. Aquí en la primera sesión de coaching apreciativo hablamos cuál es el tema sobre el cual vamos a trabajar. Y vuelvo al ejemplo de Xavier que quería trabajar la tolerancia, ese era su objetivo y pero ni le motivaba ni tenía ganas y era desde la obligación no desde la ilusión. No era lo que le daba más vida, más entusiasmo el ser tolerante. Y el tema, por ejemplo, en el caso de él, después de una serie de preguntas y de indagación de cómo se define el tema, pues vimos que era el llevar sonrisas al mundo. Y que ese sería como el hilo conductor de las sesiones de coaching. El tema se define en afirmativo, en lo que quieres, no lo que no quieres. Te ha de despertar curiosidad, has de quererlo, has de tener ganas, te ha de abrir el tema. Por ejemplo, os voy a poner otro caso, una persona que en esta época de los últimos años, incluso antes de la pandemia, que hubo algunas crisis bancarias, por de una manera, y algunos bancos cerraron o se fusionaron, me vino una persona de unos cuarenta y pico años, que llevaba desde los 18 trabajando en un banco, y que le habían ofrecido marchar, y le daban una muy buena indemnización, y si quería, se podía quedar también, pero tal como estaba la situación, pues ella tenía la incertidumbre, dice, es que no sé si de aquí dos años igualmente me van a despedir, tal como está la situación, claro, no tenía la claridad, bueno, yo vengo para que me ayudes a decidir si dejo el trabajo o no lo dejo, y entonces pues yo hice una indagación apreciativa con ella para definir el tema, ese es el objetivo con el que ella viene y yo voy a definir el tema de las sesiones de coaching y le pregunté acerca de todo aquello que le motivaba y le daba vida y le hacía crecer como persona y le daba sentido y todas las respuestas que me dio estaban fuera del trabajo su hijo el hacer pulseras manualidades el realizar cosas digamos con las manos creativamente y es que ya solo dando la respuesta a esto ella misma ya se fue dando cuenta de que quizá se había empezado a trabajar como muchos otros han empezado a trabajar para salir de casa o porque te aparece en el camino ese trabajo pero que realmente lo que le daba era dinero pero no le daba realmente esa motivación esas ganas de seguir creciendo con lo cual la persona de alguna manera ya en esta misma conversación ya está recibiendo la respuesta por eso uno de los principios de la indagación apreciativa es el que llamamos de simultaneidad en el momento que planteas la pregunta el cambio empieza a ocurrir claro tienes que aprender a plantear esas preguntas pero el cambio empieza a ocurrir bueno a cabo de unos meses volvió esta chica y me dijo bueno ya te puedes imaginar que dejé el trabajo después de la asignación que tuvimos y ahora pues quiero que me ayudes a clarificar qué trabajo hacer tengo varias propuestas te las quiero proponer y mi objetivo es decidir en dónde enfoco la energía qué trabajo hago y entonces me vino con vender paellas valencianas en supermercados de Boston ella vivía cerca de Barcelona en España bueno esta propuesta Boston Estados Unidos montar una inmobiliaria en Perú vender vestidos por internet me vino con estas tres propuestas y me dijo que estaba muy inquieta porque claro toda su vida llevaba fichando en el trabajo a las ocho de la mañana y ahora se despertaba y no tenía un plan claro de lo que hacer durante el día y que esto la inquietaba mucho estaba muy sachada quería empezar ya ya a trabajar y no sabía cuál de estas cuál de estos trabajos entonces yo le hice una indagación apreciativa y para indagar qué es lo que le daba vida porque claro tú escuchas esto y dices bueno qué tiene que ver venderse paellas valencianas en supermercados de Boston o montar una inmobiliaria o vender vestidos bueno y en esa indagación resumidamente pues su primo vivía en Boston y lo que ella quería era apoyar a su primo y su hermano tenía una novia en Perú se iba a vivir a Perú y bueno pues apoyar a su hermano y entonces empezó a llorar que ella siempre había hecho de madre de su hermano porque su madre murió cuando ellos eran muy pequeñitos ella era la hermana mayor etcétera y la venta de vestidos porque era su mejor amiga y yo ahí le dije digo podemos hacer un coaching de perspectivas para ver beneficios pros y contras de cada trabajo pero puede ser que la venta de paella en Boston no tenga éxito o que vender vestidos por internet tampoco o que sí o que la inmobiliaria que vaya bien o no vaya bien pero si tú te centras en lo esencial que es la relación con tu primo la relación con tu hermano la relación con tu amiga ese es realmente el tema de fondo tantos años trabajando en el banco que no has cuidado las relaciones y ahora lo que emerge aquí es que para ti lo prioritario es recuperar esa relación a través de apoyarles y tal pero a lo que voy con este ejemplo que os expongo es que en la innovación apreciativa vamos como más a fondo no solo los objetivos sino ver qué es lo que le da vida porque luego si vende paellas no sartenes paellas cocidas si vende vestidos o paellas o monta una inmobiliaria si tiene éxito o no tiene éxito no le influirá tanto porque el pilar lo que le da vida es cuidar de esas relaciones y ahí es como ver más a fondo más abierto eso sería el definir qué es lo que la persona quiere trabajar pero abriéndole perspectivas a través de las preguntas apreciativas una vez hemos definido el tema o los temas de las sesiones de coaching de esta manera que he explicado muy brevemente hay toda una manera de plantear las preguntas y tal para llegar a lo que la persona quiere y a su núcleo positivo empezar a ver cuál es el núcleo positivo cuál es el núcleo positivo de vender paellas o de vender vestidos o tal el núcleo positivo está en las relaciones de esa persona y en cuidar de esas relaciones en este caso que he puesto luego vamos a descubrir qué es lo que en la historia de esa persona le puede apoyar o le puede acompañar para lograr que ese tema que hemos propuesto crezca en su vida en el caso en el caso de de Xavier pues ¿cuándo has hecho sonreír a la gente? ¿qué ha ocurrido? cuéntame un momento excepcional en que en que hicieras sonreír hicieras reír a las personas y ese es conectar a la persona con que es posible que lo que está queriendo desarrollar no es no surge de la nada sino que es posible y y luego de la fase de descubrir que conecta a la persona con las buenas prácticas las fortalezas vamos a soñar cómo sería el ideal y vamos a crear esa imagen magnética atractiva que te ayudará a moverte desde donde estás a ese futuro y no es que voy del presente al futuro deseado como en otros coachings sino que hacemos una visualización para que la persona viaje a ese futuro y desde ese futuro nos hable cómo es ese futuro y qué he hecho para llegar hasta ahí y eso abre muchas posibilidades y luego lo aterrizamos en qué necesito para que estos sueños se hagan realidad para que estas fortalezas se desarrollen y generamos propuestas provocadoras que nos ayuden a avanzar por ejemplo Xavier sus propuestas provocadoras pues eran antes de ir a trabajar me pongo el traje invisible de payaso o sonrío ante la crítica o lo estoy diciendo de memoria tendría que buscarlo en el libro porque este ejemplo de Xavier que os estoy poniendo él me autorizó a publicarlo por esto no hablo voy a ver si tengo aquí el libro de florecer juntos y así os leo las propuestas provocadoras pero la idea es que es que la persona genera unas propuestas que son como sus lemas que luego ya convertiremos en planes de acción o los convertirá en planes de acción la persona pero que le sirven para avanzar entonces así un poco para que tengáis una idea lo que la persona dijo como el que quiere traer sonrisas al mundo vimos los elementos esenciales de su sueño y sus propuestas cuando recibo miradas serias sonrío me permito divertirme en el trabajo entro en el trabajo llevando el traje invisible de payaso me atrevo a decir lo que pienso respiro y sonrío antes de responder a una crítica pues estos son en presente lo que quiero y como si ya lo estuviera aplicando este es el principio de actuar como si ya el cambio que quiero lo estoy viviendo y vamos a ver algunos otros elementos del coaching apreciativo elegimos el tema en afirmativo preguntamos por lo que hay en la persona que enaltece su vida visualizamos esas imágenes atractivas magnéticas articulamos propuestas provocadoras y construimos el futuro preferido mediante compromisos y acuerdos las características del coaching apreciativo es que es efectivo para múltiples propósitos que se trabajan en los procesos y etapas de las sesiones y pueden abarcar el liderazgo la transición el desarrollo personal y organizacional las relaciones profesionales y personales la búsqueda de sentido y otros anhelos para lo que uno busca la ayuda profesional de un coach el coaching apreciativo no es el único que incorpora la creencia en que el cliente tiene la capacidad de recrearse tampoco es el único que incorpora un cambio de lenguaje para lograr los objetivos que se planteen pero ambos aspectos conectados con el principio construccionista el primero y el segundo con el principio de simultaneidad que os he hablado de los dos están presentes en toda la práctica del coaching apreciativo algo que es realmente único en el coaching apreciativo es que se centra primordialmente en un cambio de lenguaje utilizamos un lenguaje que nos conecta con las imágenes guía con lo que queremos y con el lenguaje de abundancia que evoca emociones positivas pensamiento apreciativo conversaciones generativas ese lenguaje que utilizamos en la narración de las historias y en las preguntas apreciativas que planteamos hay diez principios de la indagación apreciativa os he hablado de tres de los que menciono aquí construccionista narrativo anticipatorio simultaneidad cuatro he hablado principio poético es que la persona y las organizaciones somos libros abiertos que podemos crear nuestra realidad y cuando alguien te dice es que esto es así bueno es así según la perspectiva y según cómo lo narres positivo cuanto más positiva la pregunta más sostenible en el tiempo es el cambio y el de totalidad en inglés que es incluir a todo el sistema es decir por ejemplo un cliente que me vino que quería recuperar la relación con su hijo que cuando se separó el de su esposa pues el hijo vivió con la madre mucho tiempo y ahora el hijo había ido a vivir con él y tenía ya 20 años o así y la conversación pues no fluía entonces él quería recuperar esa relación con el hijo hicimos el proceso de cuando la relación ha ido bien de definir el tema de encontrar sentido a la relación de soñar y luego yo le dije bueno pero cuáles son los sueños de su hijo que es lo que el hijo quiere ver crecer en la relación con su padre también lo hemos de incluir ese es el incluir el sistema que son las relaciones del cliente o del coachee en nuestro acompañarle y otras diferencias entre el coaching apreciativo es el lenguaje de abundancia ya he hablado las imágenes magnéticas también lo hemos hablado los procesos generativos de las 5D el centrarse en ser en el núcleo positivo y finalmente ser un thinking partner del cliente y de hecho esta tarde en la conferencia que voy a dar voy a hablar de más de thinking partner hoy no lo había incluido en el tema y mañana también mañana la daré en inglés por esto lo digo por si os interesa este tema de thinking partner yo ahora no lo voy a desarrollar más que nada porque me gustaría ahora si tenéis alguna pregunta antes de acabar y el florecer juntos es decir que no es que la agenda y todo lo pone el cliente sino que tú como coach floreces junto al cliente y tú marcas la agenda en cuanto al lenguaje de abundancia porque el cliente pues seguramente igual no tiene la costumbre de hablar desde lo que quiere y desde el lenguaje de abundancia más bien lo contrario es hacerle cambiar la manera de ver y de vivir su situación porque cuando cambias el cómo narras la realidad de hecho ya estás cambiando la realidad y esto es muy potente y finalmente compartir aquí un poco en esencia el coach en indagación apreciativa que muchas veces acaba siendo un thinking partner con el cliente hace digamos empiezo como de izquierda a derecha por la parte inferior qué es lo que le da vida a la persona para que valore aquello que le da vida como él o ella da vida a la organización a la familia a su entorno es decir que vea la realidad positiva de lo que es qué es lo que le dio vida a su organización o a su familia o a su entorno para desarrollar una mirada apreciativa hacia su entorno hacia su mundo de manera que las diferentes factores su equipo su familia el mercado la comunidad las prioridades de la organización que pueda tener en cuenta en su mirada y en su ser y hacer el impacto de su presencia en su sistema relacional y el impacto de su sistema relacional en él y aquí el libro del que os he hablado de Florecer Juntos una guía de coaching apreciativo y compartir también con vosotros que si queréis aprender más profundizar en el coaching apreciativo os voy a enseñar esta página de institutoideia.academy la especialización en coaching apreciativo que bueno estamos ahora en mayo estoy ahora ya en la certificación y la próxima las fechas las pondremos en breve serán seguramente después del verano de aquí en octubre noviembre es una certificación que cuesta 390 euros masiva y que incluye es para personas que ya acompañan a personas o que están en el proceso de ser coaches o terapeutas aquí tenéis bueno los créditos de la ICF y tenéis todos los contenidos de esta certificación que ofrecemos con varias en varios temas para lo que os he explicado pues más a fondo y hacer prácticas muy bien pues voy a a dejar de grabar abrir el micrófono para que podáis compartir si tenéis preguntas la a ver hasta qué punto agenda el coach o agenda el cliente muchas formaciones de coaching dicen la agenda la pone el cliente evidentemente que es el cliente que está en el centro del del proceso lo que ocurre es que el cliente seguramente piensa ya en la solución que quiere y en la acción y lo que hacemos en indagación apreciativa es conectar a la persona con lo que le da vida para desde ahí actuar con lo cual si yo conecto con todo aquello que me nutre luego la acción que realice surgirá desde el manantial de vida y no desde el agotamiento o sea una cosa fantástica de la innovación apreciativa que lo que nos enseña es a que la acción no nos agote sino que nos dé vida pero esa acción se ha de elegir no desde la obligación sino desde el querer realmente y si ha de ser una obligación porque estoy obligada por lo que sea a hacer lo que sea no sé tengo que cuidar de mi madre o de mi hijo o algo que me siento obligada en vez de que realmente lo quiera espero que no sea así pero hay veces que ocurre incluso con los seres queridos como dijo la madre la innovación apreciativa lo que hace es buscar qué es lo que te da vida de eso y desde ahí elegir actuar entonces respondiendo a la pregunta qué es lo que elige el coach como agenda a ver primero quizás no es la palabra agenda pero el lenguaje en vez de hablar de lo que no quiere la persona empieza a decir todo lo que no va bien y lo que no quiere hacerle acompañarle a un cambio de lenguaje y un cambio de mirada hablar de lo que quiere de lo que quiere ver crecer y y luego si la persona va orientándose como muy a la acción no es que quiero decidir si monto una empresa o si vendo vestidos también a través de la empresa online vale si quieres podemos decidir esto pero yo le digo por qué no conectamos mejor con todo aquello que te da vida que te nutre y luego desde ahí tomar la decisión te será más fácil tomarla desde desde ahí a ver voy a ver las preguntas que estáis poniendo gracias estaríamos hablando de un tipo de coaching directivo no no es directivo en cuanto a a dirigir sino en cuanto al cambio de lenguaje es básicamente un cambio de lenguaje por ejemplo qué es lo que qué es lo que te gustaría que trabajáramos y entonces la persona dice pues no sé quiero estar menos estresada vale qué es lo que quieres entonces yo le diría en vez de decir quieres estar menos estresada cómo es esto qué quiero decir estar menos estresada y en vez de indagar en sus palabras de estresada le plantearía una pregunta para que me diga lo mismo desde un cambio de lenguaje porque así ya empieza a cambiar o sea te gustaría estar menos estresada cómo te gustaría estar realmente cómo sería esto de menos estresada cómo lo verías qué otra palabra podrías utilizar para expresar lo mismo o sea no es directivo en cuanto a dirigir no no al revés es acompañar a la persona a narrar lo mismo pero desde lo que quiere ver crecer no desde lo que no funciona el libro de florecer juntos está en toda latinoamérica en argentina también y alguien pregunta si la formación la especialización en coaching apreciativo se puede pagar en dólares se puede pagar en tarjeta entonces se paga con la moneda del país y también en dólares si uno quiere y cómo conseguir el libro vale aquí comparto el enlace en la página el libro en la editorial CAIROS lo venden hay distribuidores en toda latinoamérica la formación es online de momento las formaciones las estoy dando online desde el 2020 igual en algún momento me animo a volver las dar presenciales pero lo que he comentado al principio el online nos permite conectar desde todo el mundo y enriquecernos mutuamente así que que sí que de momento la estoy haciendo online quizá cuando haya un grupo que pida más hacer la presencial en Barcelona o en algún lugar de España porque la he dado en todas partes la he dado en Chile la he dado en Ecuador la he dado en México en Argentina en Perú en España también en muchas ciudades y ahora es como es otra época no sé estamos aquí online compartiendo en España y ahora es como y ahora es como y ahora es como y ahora es como en España y ahora es como en España y ahora es como Gracias.